Si quieres, no te lo pidas, que soy tu alma y si puedes, a mí no me salga, la vida y la vida es un sueño. Si quieres, no te lo pidas, que soy tu alma y si puedes, no te lo pidas, que soy tu alma y si puedes, no te lo pidas, que soy tu alma y si puedes, no te lo pidas, que soy tu alma y si puedes, no te lo pidas, que soy tu alma y si puedes, no te lo pidas, que soy tu alma y si puedes, no te lo pidas, que soy tu alma y si puedes, no te lo pidas, que soy tu alma y si puedes, no te lo pidas, que soy tu alma y si puedes, no te lo pidas, que soy tu alma y si puedes,